sean todos bienvenidos a narraciones galadriel un podcast creado para todos aquellos que disfrutan de las letras desde la palabra aquí podrán encontrar material de audio lectura interesante para su deleite disfrútenlo paranormal colombia de mario mendoza los hombres de más amplia mentalidad saben que no hay una distinción clara entre lo real y lo real hp lovecraft prólogo la guerra la hipótesis para empezar este libro fue la siguiente la guerra ha sido tan devastadora tan cruenta tan llena de trampas y mentiras que nos ha obligado a concentrarnos en ella y sus horrores y esa guerra tiene varias aristas gobiernos corruptos atravesados por asesinos y por políticos al servicio de mafias secretas guerrilleros conformando carteles de traficantes de drogas y secuestrando a los ciudadanos a diestra y siniestra paramilitares genocidas obsesionados con la sangre y el exterminio capos sicarios torturadores víctimas por todas partes y en todos los estratos sociales una realidad tan siniestra nos ha obligado a directores de cine pintores escritores cronistas y ensayistas a retratar y a reflexionar en torno para no repetir la historia y para buscar una salida al mismo tiempo el realismo ha sido nuestra impronta más característica ha sido difícil por no decir casi imposible escapar de esta percepción y de este modo de procesar la información sin embargo mi hipótesis es que en la sombra en los subterráneos de nuestra sociedad otras formas de percibir otros modos de aprehensión del entorno otros imaginarios han permanecido vivos en ese enorme y rico inconsciente colectivo ciertas sabidurías ciertos cultos ciertas creencias ciertas categorías y ciertas elaboraciones arquetípicas están aún aquí a nuestro alrededor sólo que no ha habido la disposición ni el espacio cultural suficiente para desenterrarlas y sacarlas a la luz un autor como rené rebetes viajero místico estudioso del esoterismo maestro sufi escritor de ciencia ficción nunca obtuvo el lugar que merecía porque el realismo justamente era y sigue siendo la óptica imperante supongo que cientos de jóvenes escritores de literatura fantástica o de anticipación no encuentran dónde publicar sus textos porque el realismo es un discurso de poder que les impide a los editores y a las revistas abrir sus puertas de par en par quiero aclarar que en ningún momento me ha parecido equivocado que el realismo se haya apoderado de la oficialidad cultural ni más faltaba hace parte de nuestra historia de nuestra manera más comprometida y honesta de combatir creativamente una inmediatez sucia y tramposa yo mismo estado en primera línea trabajando a fondo una obra con fuertes distintas de hiperrealismo urbano no obstante nunca he perdido de vista esos otros imaginarios esos otros modos de percepción esas otras disciplinas de pensamiento que se mueven en las sombras y creo que ha llegado el momento de escutar en ellas de encender la linterna para echar un vistazo en la oscuridad de poner un viaje por el asombro y el misterio quizás en ese tránsito mágico hallemos una imagen de nosotros mismos que complemente de alguna manera el rostro dibujado por la guerra quizás si dejamos de hablar tanto sobre la guerra los mismos guerreros se sientan menos protagónicos y cambian de oficio quizás negarnos a escribir sobre ellos sea una forma de demostrarles que no tienen el control quizás si empezamos a soñar con otros asuntos desarticulemos la guerra y seamos capaces de abrir nuevos espacios para nuestra cotidianidad las puertas de la percepción desde la antigüedad ha existido siempre la sospecha de que el cuerpo no logra percibir sino una parte mínima de lo que está allá afuera nos hemos entrenado en sobrevivir en cazar el recorrer grandes distancias con la tribu durante los inviernos para huir del frío y las heladas nuestro cerebro es práctico y nos es útil para alcanzar lo fundamental seguir con vida y garantizarles un futuro mínimo a las nuevas generaciones vemos y oímos y olemos lo que nos conviene lo que es necesario para nuestra supervivencia sin embargo sabemos que es así y que al otro lado de esa inmediatez hay otras realidades otros mundos los chamanes han sido los encargados de adentrarse en esas rutas de cruzar esos umbrales de entrenar su cuerpo y su psique para poder viajar por otros estados de conciencia los oráculos de delfos o de epidauro están otorgados por la pitoniza una mujer que respiraba aromas de plantas alucinógenas sentada en un trípode y que podía percibir de otro modo porque su mente se ensanchaba más allá de las categorías de espacio y tiempo que regían para el resto de los mortales las brujas medievales quizás las primeras feministas occidentales fueron perseguidas torturadas y quemadas vivas porque propusieron otras formas de aprehensión de lo real opuestas a la iglesia católica es decir opuestas al poder masculino los artistas siempre siempre atentos a percibir de modos inéditos y renovadores también han efectuado aventuras asombrosas para salir de las coordenadas permitidas los románticos exploraron con derivados de opio y con cáñamos que traían los marineros de sus viajes por oriente no en vano coleridech y poe recibieron bajo el efecto de laudano y más tarde se fundó el famoso club del hachís rimbao llamaría al desorden de los sentidos para alcanzar la videncia y más tarde los surrealistas se sumergirían bajo técnicas distintas del inconsciente individual y colectivo una búsqueda de nuevas realidades no es suficiente con lo que nuestros sentidos perciben cotidianamente hay algo más hay algo allá afuera otras fuerzas están en continuo movimiento por eso después de la guerra de vietnam la psicodelia insiste en emprender viajes que nos conduzcan a nuevas categorías nuevos conceptos nuevos conceptos y nuevos efectos un hombre nuevo es imposible bajo teca bajo categorías añejas y oxidadas sólo arriesgando y explorando internamente podemos ampliar nuestros modos de comunicación con las fuerzas que componen el universo no en vano hughesley en las puertas de la percepción bajo el efecto de la mezcalina notó que los objetos debido a su funcionalidad cotidiana perdían su dimensión sagrada su hermandad con nosotros todo lo usamos todo es para alcanzar algún beneficio todo tiene una determinada función y por eso no nos conmoviemos con la redondez plástica y erótica de una taza no nos damos cuenta que la humildad afectuosa de un asiento ni sentimos la hermandad que nos une con una lechuga o con un rábano de hecho el lenguaje revela ese desprecio me importa un pepino me importa un comino si el cerebro ha creado un filtro para poder codificarlo real la pregunta obvia es cómo es el mundo si reducimos o anulamos por completo el poder de ese filtro cómo sería la realidad si lográramos percibir todo quizás uno de los objetivos de la música de la danza de ciertos rituales o de la poesía sea justamente eso sacarnos de la zona de confort y mostrarnos que algo está allá afuera esperando por nosotros diosas madres y sacerdotisas en las culturas primitivas se admiraba la circularidad femenina como una clave cósmica los 28 días del ciclo menstrual unían la mujer a los 28 días del ciclo lunar del mismo modo que el día y la noche se repetían en una secuencia interminable de la misma manera en que las estaciones iban y venían una detrás de la otra y de la misma forma en que los pájaros migraban siempre en la misma época del año en busca de las zonas menos gélidas o que los peces y las tortugas iniciaban sus ciclos de fecundación y regeneración el cuerpo femenino tenía incorporada dentro de sí esa circularidad esa perfección espacio temporal admiramos y rendimos culto durante milenios a diosas madres y sacerdotisas en cuyo regazo encontramos paz y tranquilidad la famosa edad de oro en la que fuimos felices en la que aún no habíamos sido expulsados del paraíso se corresponde con esculturas femeninas voluptuosas encontradas en distintos lugares del globo en 1862 el historiador francés jules escribió un libro magnífico la bruja se señala en él una distinción natural entre los dos sexos y el poder de la mujer como fuerza originadora y preservadora el destino de la humanidad las claves de una conexión interdimensional las tiene sólo la mujer y no el hombre nosotros hemos sido expulsados de esa perfección no estamos enchufados a los ritmos estelares no podemos engendrar y no damos vida dice jules todo pueblo primitivo tiene el mismo principio según vemos en los viajes el hombre caza y combate la mujer se ingenia imagina crea sueños y dioses es vidente en su ocasión tiene dos alas infinitas las alas del deseo y de la soñadora fantasía sencillo y conmovedor principio de las religiones y también de las ciencias después de todo se dividirá comenzará el hombre especial juglar astrólogo o profeta negromante sacerdote médico pero al principio la mujer lo es todo una religión fuerte y viva como lo fue el paganismo griego comienza por la síbila y acaba con la bruja la primera hermosa doncella lo meció a la luz del día le dio encanto y esplendor más tarde decaído enfermo en las sombras de la edad media en las landas y en los bosques fue protegido por la hechicera que escondiéndolo con piedad intrépida lo alimentó y prolongó su existencia todavía así para las religiones la mujer es madre solicita nutriz y guardadora fiel los dioses son como los hombres nacen y mueren en su seno este enorme poder de la mujer lo atribuye jules al dos facultades principales que tienen entre sí una relación de casualidad el iluminismo de la locura lúcida que corresponde a la segunda visión a esa capacidad de descubrir y de crear simultáneamente una realidad más allá de las cosas mismas es la mirada que inventa y devela construyendo a su alrededor un nuevo mundo tan válido como el primero y la concepción solitaria que se refiere a parte con parte no génesis o capacidad de la mujer para concebir esta fecundidad según jules se presenta con la igual fuerza tanto a nivel corporal como a nivel espiritual ella engendra la especie y al mismo tiempo la conecta con lo desconocido con el misterio con una realidad que siempre está y estará más allá esta es la causa por la cual es la mujer y no el hombre la que posee la revelación mágica del universo el ciclo femenino se corresponde directamente con la curvatura del espacio y con la circularidad temporal lo que establece una serie de conductos que unen a la mujer a dimensiones invisibles que los hombres perciben con mucha dificultad o que no perciben ella y nadie más pueden teblar un diálogo con esa realidad secreta que el hombre no puede ver la mujer lo abarca todo dentro de su círculo y tanto la humanidad como la cultura nacen y mueren sobre el pecho de una mujer el machismo y la cultura falocéntrica con su apología de la fuerza bruta y con su control político y religioso siempre en manos de los hombres con sus superhéroes de músculos abutados sus metralletas y sus espadas afiladas y sus soldados asesinos no son más que un complejo de inferioridad el que no tiene poder interno lo debe buscar por fuerza y por fuera de sí mismo universos paralelos creo que todos hemos tenido alguna vez esa sensación de extrañeza de no encontrarnos del todo cómodos en la realidad de sospechar que lo que vemos y palma y palpamos no necesariamente es cierto o que lo es sólo en parte como logra uno transmitir esa intuición a los otros es imposible lo mirarían de manera rara le recomendarían algún tratamiento o incluso lo darían a terapia sin embargo esa impresión tarde o temprano regresa nos atraviesa invade todo lo que nos rodea y cuestiona incluso nuestra propia existencia cuando el poeta artur rimbaud llama a los artistas a convertirse en videntes es porque entiende el cuerpo como una máquina experimental de la percepción el desajustar los engranajes de los sentidos y poner el cuerpo en movimiento cambia la forma de percibir y por ende cambia el entorno es en efecto una entrada a otra realidad este cuerpo tamis que es bombardeado por el entorno es el verdadero lugar en el que se origina el arte ya no describir una realidad lejana distante pacífica y alejada de todo contacto directo con el cuerpo sino poner la materia que se es en experimentación en peligro y que la realidad llegue al poema o a la tela a través de ese choque de fuerzas al igual que los cuadros de turner que la tempestad cruce el cuerpo y se haga pintura ya no el artista ojo sino el artista para rayos al igual que van gogh ir acercándonos a los trigales hasta quedar inmersos en medio de ellos ya no pintamos con los ojos sino con el cuerpo entero ya no vemos el mundo lo penetramos ahondamos en él encontramos agujeros por los cuales nos utilizamos hacia otras dimensiones de lo real ya el tiempo no es rectilíneo sino múltiple relativo curvo sinuoso parece mentira pero la ciencia contemporánea empieza a urdir teorías que confirman esa sensación no hay sólo una realidad ni un universo no hay sólo un espacio y un tiempo después de la teoría de cuerdas vino la teoría de las supercuerdas y luego la teoría m o la teoría u donde las membranas enérgicas conforman 11 dimensiones y múltiples universos paralelos sí así como suena como si estuviéramos en una realidad creada por terence maquina el padre de la ciencia psicodélica dice él que gracias al hecho de que algún en algún lejano día prehistórico probamos ciertas sustancias alucinógenas pudimos finalmente modificar nuestro cerebro hasta el punto de ponerlo en contacto con ese holograma plural y palpitante que es el universo la ciencia por fortuna se parece cada vez más a la ciencia ficción lo natural es sobrenatural es entonces cuando el artista se parece tanto al mago al brujo al clarividente porque él también vive en una interdimensión escucha lo que muchas veces no desea es un testigo de primera mano convive con presencias que le murmuran escenas o palabras ve se anticipa y quizás por eso mismo tiene la extraña sensación de estar atrapado en una cotidianidad que no le corresponde los artistas son parientes cercanos de los chamanes y los profetas y así cada obra de arte es un mensaje que nos llega de un mundo a un desconocido la pregunta es qué o quién nos está enviando clave desde el otro lado qué o quiénes son esas entidades dónde está esa otra dimensión que intuimos en el cine en la música o en la literatura lograremos algún día cruzar esos umbrales y vislumbrar el otro lado de la realidad fuerzas me gustan las aventuras de los hombres en el mar desde ulises en adelante porque me gustan los aventureros solitarios esos viajeros marítimos que pasan meses y años lejos de sus casas y de su gente porque el mar el ir y venir de las olas cuando se navega es sinónimo de lo inconcluso de lo indeterminado de lo irresoluto me gustan las descripciones de los navegantes porque tengo la sensación de que ellos ingresan en una nueva geometría donde las coordenadas tradicionales son alteradas creo que ese cambio exterior tiene un equivalente interno de la psique el mar es impredecible y sus figuras no son formas delineadas ni compactas me gustan los viajeros que atraviesan el desierto que cruzan el sahara o haidebarat entre huracanes de arena con sus escasas pertenencias al lomo de camello o sobre sus caballos bien entrenados que comen lo que llevan en sus tulas que beben en los oasis que encuentran a su paso que duermen en tiendas de campaña suspirando bajo la luz de la luna en algún poema neruda como vao del aire nos habla de las nubes y nos dice que ellas son la bendición secreta de los extranjeros extranjeros de qué de dónde extranjeros de la conciencia de sí mismos los que estamos lejos siempre al otro lado difíciles de atrapar me gustan también las nubes por la misma razón que me gustan las olas porque conforman fuerzas no formas están en permanente mutación en metamorfosis de aquí para allá mezclándose amalgamándose en un mundo donde todos sueñan con estabilidad con un piso seguro y firme las nubes y las olas parecen insinuarnos otro camino el de lo indeterminado cuando camino por la ciudad me fijo mucho en los vagabundos que a veces llegan a dormir al parque nacional al parque de los mártires a los caños a los puentes a las carrileras con sus carros de madera sus perros su ausencia de trayecto duermen donde los coge la noche no tienen tarjetas de crédito ni servicios públicos ni cédula ni cuenta bancarias ni domicilio fijo están por fuera desplazándose en una dimensión aparte en una época que habla de de ahorrar de consolidar un futuro de armar una vida estable y juiciosa de vigilar los fondos de pensiones y cesantías en una época así existen todavía unos hombres que buscan el máximo grado de inseguridad la inconformidad absoluta el presente que no anhela ningún grado de responsabilidad curioso son invisibles y no porque no podamos verlo sino porque están en el sistema no están ahí no aparecen en ningún archivo en ninguna pantalla a su modo son también aventureros solitarios y así es la mente como las olas el desierto o las nubes errante curva retorcida la mente también es irregular nómada como los vagabundos los beduinos o los navegantes solitarios somos materia y energía formas y fuerzas naturales o sobrenaturales simultáneamente no hay dicotomías somos un viaje a través de un laberinto que aún no ha sido enunciado